Por Alameda, que pasan por la avenida Los Cerros, igual que la Villanueva de Belén que viene, son las dos rutas tradicionales de los buses, acá que llegan a las, pasan por la comuna 20, o solo entran a la comuna 20 como hace 60 años, lo hace el Villanueva de Belén, que ya lo vamos a ver en contados segundos, ahí entrando a Siloe, Villanueva de Belén.